El reciente viaje de Keren Bursin a España ha generado un ébolo notable, consolidando su estatus de celebridad y reafirmando su influencia en el país. Durante su aparición en el programa La Resistencia, Keren Bursin no solo capturó la admiración del público y recibió elogios por su actitud colaboradora, sino que también estableció marcas impresionantes demostrando el sólido apoyo que tiene en España. En YouTube, la entrevista de Keren Bursin en La Resistencia rápidamente se convirtió en un fenómeno, alasándose como la más vista de las últimas dos semanas y figurando entre las cinco principales del mes, con más de 303.000 vistas en solo tres días. Esta cifra aumenta significativamente al incluir los clips derivados de la entrevista superando el medio millón de espectadores. El impacto de Keren Bursin también se sentió en las redes sociales, donde los fragmentos de su aparición compartidos en la cuenta oficial de Twitter de La Resistencia alcanzaron la viralidad, acumulando más de un millón de visualizaciones y una avalancha de comentarios positivos. Este éxito subraya la popularidad de Keren Bursin en España, donde posee una de las bases de seguidores más grandes y dedicadas del mundo hispanohablante, evidenciando su resonancia y carisma como figura pública en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!